Bueno, pues aunque en Castellón la situación mejora, lo cierto es que hoy es un día de riesgo extremo de incendios en muchos puntos del país. Por ejemplo, en Cantabria el calor no ayuda. Estamos teniendo temperaturas más propias de junio que de marzo. Este miércoles en Canarias tienen unos 30 grados, pero es que también en el norte, en Bilbao. Y allí vamos a empezar. Elizabeth Escajedo, parece verano, ¿no? Sí, así es. Día de intenso calor el que tenemos hoy en Bilbao. La previsión se ha cumplido. Anunciaba 32 grados a esta hora, que es los que tenemos. También es protagonista el viento sur, por eso la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios. Como decíais, tenemos 12 grados por encima de la temperatura media habitual para esta época del año. La temperatura de la noche también es protagonista. En localidades como Bilbao o Bermeón hemos bajado de 20 grados. En toda la noche, pero este buen tiempo durará poco, tan solo unas horas, porque a partir de mañana caen las temperaturas. Y el domingo incluso podríamos llegar a tener 13 grados de máxima. Aquí en Canarias también despedimos marzo con mucho calor. Y muestra de ello es esta imagen. La playa del inglés llena de gente que viene a refrescarse. Y no es para menos, porque a lo largo del día de hoy, si miramos los termómetros, veremos que llegaremos a los 34 grados de temperatura en la mayoría de puntos de Gran Canaria, menos en el norte. Por ello, el gobierno de Canarias ha activado el aviso amarillo por estas altas de temperatura. También por estas rachas de viento que llegarán a los 70 kilómetros por hora en algunos puntos. Y la calima que ya llega desde hoy al mediodía y que generará todavía más sensación de calor, de bochorno. Unas temperaturas atípicas incluso para Canarias en estas fechas que nos acompañarán hasta el fin de semana. Aquí en Cantabria, uno de los puntos que más preocupaba es este, donde nos encontramos en Cabo Herniga, en el occidente de Cantabria. Como veis, el monte ha quedado completamente arrasado con las llamas. Hemos visto a los equipos de emergencia auxiliar a los vecinos que estaban cerca y también porque aquí hay mucha agricultura. Tampoco ayuda el viento sur, que estamos teniendo un viento seco y cálido. Y las altas temperaturas casi hemos llegado a los 26 grados. Desde noviembre hay 21 personas investigadas por provocar incendios forestales. Sí, esto es Bilbao. Y sí, esta imagen es de hoy. Despiriendo marzo en la tumbona y hasta sin calcetines. Hace muchísimo calor. No me ha dado tiempo a sacar los pantalones cortos del cambio que ha sufrido el tiempo. Con manga corta y fresca. Pues asimismo han paseado por Coruña o Toledo esta mañana. Pero más allá de ir ligeros de ropa, este calor prematuro trae consigo un impacto negativo para el ecosistema. Tienen consecuencias en incendios cada vez más fuertes debido a periodos más secos. Estamos perdiendo suelo fértil, estamos perdiendo potencia y capacidad de producir alimento. Y estamos teniendo sequías cada vez más prolongadas. Además del virulento incendio fuera de temporada en Castellón, hay muchas zonas que hoy están en riesgo extremo por fuegos. Es el caso de Cantabria. No son normales, le cuesta llover, no llueve, le cuesta mucho llover. Nosotros no estamos acostumbrados, nos preocupa muchísimo. Estamos en un momento que no llueve nada, estamos hablando de que hay una sequía enorme. Un calor excesivo y a destiempo que afecta también a nuestra salud y estado de ánimo. Pues lo que nos está empezando a afectar son alergias y cambios de temperatura y se nos alarga ese periodo de astenia primaveral. Síntomas que cada vez se prolongarán más durante el año al tiempo que el calor gana terreno.